Hola, estamos en IVEC Presenta y tal como le prometimos el sábado anterior, hoy compartiremos el talento y la voz del maestro Armando Mora. ¿Pero quién es Armando Mora? Armando Mora es tenor y promotor artístico, nace en Jalapa y su primer contacto musical lo tiene en el seno familiar, pues su padre gustaba cantar en Noches Bohemias. Él inicia su carrera en el coro de la Universidad Veracruzana a los 16 años y a los 18 ingresa al taller de ópera. Debuta como solista en la Orquesta Sinfónica de la capital del estado a los 21 años, edad en la cual ya sustentaba el título de médico cirujano. Su vasta carrera artística la inicia en el espléndido escenario de Bellas Artes a los 23 años y es a partir de allí donde empieza una rutilante carrera de éxitos. Armando Mora realizó sus estudios de perfeccionamiento operístico en la Escuela Julliar Imanes College en Nueva York, así como en las escuelas de Bonn y de Israel. El tenor veracruzano se ha presentado en diversos escenarios del mundo, entre ellos en Dinamarca, en Ciudad de Cabo en Sudáfrica, en Bonn, en Stuttgart, en Zurich, Chipre, Croacia y diversos estados de la Unión Americana, así como en distintos estados de México. Entre sus reconocimientos se cuentan uno de la Fundación Lider Kranz, otro de la Fundación Music Award de la Julliar School de Nueva York y otro del Instituto de Artes Vocales de Tel Aviv. Actualmente distribuye su tiempo profesional entre Jalapa y Nueva York. Además de ser maestro de canto, Armando Mora es un destacado director escénico de espectáculos operísticos y de zarzuela. Queremos también dar las gracias al maestro Aldo Ernesto III, quien acompañó a Armando Mora para que usted disfrute de este menú musical. Por cierto, Aldo Ernesto III se acaba de presentar en el estado de Oaxaca, en el Teatro Macedonio Alcalá, donde se hizo acompañar de la Orquesta Sinfónica de este estado. Así que disfrute de IVEC presenta. Este es el escenario del corazón y del talento de los veracruzanos. Gracias. 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 Gracias.